Chicos, para mañana en el desafío vamos a tener otra casi final. Será el enfrentamiento en el voz de muerte entre Darlene Sensei, Elby y Natalia, el equipo Tino. Prácticamente aquí sella su fin, pues solamente quedarán dos representantes, mientras que otros dos finalistas serán Kevin, Guajira, Caroline y Jerry. ¿Quién iba a decir que el equipo pibe iba a llegar con más participantes a enfrentar una gran final? Así que mañana posiblemente sea la salida de Natalia, que muchos han pedido durante todo este tiempo. Natalia ha sido una de las participantes que ha llegado más lejos y que no ha tenido un nivel de rendimiento tan alto en comparación a las otras compañeras. Pero pues mañana parece que va a llegar el fin de su carrito, de su carrera, va a terminar en el desafío. Además de eso tendremos una prueba bastante entretenida. Ver jugar a Darlene y a Sensei también siempre es muy bueno porque Sensei le mete toda la ficha. Darlene también se entrega muchísimo en las pistas. Mientras que el equipo pibe, mañana van a estar de espectadores frente a todos los del Tino. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién apoyan? ¿A Natalia y a Elby o a Darlene y a Sensei?